Bueno, el vídeo de hoy es como la pregunta de qué fue antes, el huevo o la gallina. En este caso, aplicado a Acuarios, ¿qué fue antes? ¿El filtro o el acuario? En mi caso fueron las dos cosas, pero hay gente como la de este suscriptor que nos plantea la siguiente pregunta que va con nosotros porque el tema tiene miga y yo creo que nunca habían hecho esta pregunta y es bastante interesante. ¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy nos ha llegado la siguiente pregunta. Os la dejo por aquí arriba, ya que lo vamos a subir también en este vídeo en formato podcast y nos podéis escuchar en podcast en YouTube, en Spotify, en iVoox, donde queráis. Lo voy a tratar de describir para que a todos nos quede claro sin tener el ordenador, sin tener una pantalla delante. Lo podéis poner vosotros así de fondo y lo vamos viendo. Pero también a los que lo quieran ver, ya sabéis, aquí en el canal de YouTube, lo vamos a ver visualmente. El tema, la pregunta es muy simple. ¿Puedo filtrar un filtro de un acuario si todavía no tengo el acuario porque no me alcanza el dinerito, la plata, el parné? Pues sí, evidentemente se puede hacer. Pero claro, muchas veces nos surge la duda. ¿Qué me compró antes el acuario o el filtro? En mi caso fue mi primer acuario, por ejemplo, estuve ahorrando mucho tiempo para comprarme un pequeño kit de 54 litros y ya llevaba ese kit pues un filtro interno incorporado. Luego ahorré para comprarme un externo y al cabo de unos meses pude comprarme ese externo de segunda mano. Entonces, bueno, aquí el suscriptor me preguntó básicamente eso, si podía filtrar un filtro de un acuario que ya tenía para cuando alcanzase el dinero comprarse el acuario y ya pues ganar en tiempo, ahorrar en tiempo. Y sí, se puede hacer con métodos muy simples de estar por casa. Y yo creo que es algo que, pues oye, es bastante útil el tener este conocimiento porque muchas veces a lo mejor nos sale una ofertaza de un filtro, todavía no tenemos el acuario ni nos llega para el acuario, pero no podemos dejar escapar ese filtro. Pero para temas así, pues yo creo que es bastante interesante. Por ejemplo, te regalan un filtro, te encuentras un filtro en la basura y me ha pasado ir paseando por la calle, inconfundible, ese color verde Ejein, como este que tengo por aquí, ese color verde Ejein, lo ves ahí al lado de un contenedor, dos veces me ha pasado ya esto, de encontrarme un filtro tirado en la basura y decir, ¿cómo? Obviamente me lo llevo para mi casa y veo si lo puedo poner en orden. En una de las ocasiones si lo conseguí, en la otra estaba reventado el filtro. Bueno, entonces, bueno, pueden ser muchos los casos en los que hagan que tengas un filtro antes de tener un acuario. Para esos casos estamos nosotros aquí hoy. ¿Podemos ahorrarnos ese tiempo, ese mes de ciclado, mientras se va madurando nuestro filtro antes de que nos llegue nuestro acuario? Pues evidentemente sí. Materiales muy simples. Por un lado, un filtro, en este caso se puede hacer con filtros externos, como en este caso con filtros de mochila, con filtros internos, con cualquier tipo de filtro se puede aplicar este método. Una vez que tenemos nuestro filtro, obviamente necesitamos nuestras mangueritas, ¿no? Las típicas mangueras de filtro de toda la vida de Dios. Mangueras con sus llaves, con todo, para instalarlo en este filtrito que teníamos ya paradito. Entonces, bueno, por ejemplo, imaginaos que yo de aquí a un mes quiero hacer un montaje que todavía no me ha llegado el acuario. ¿Qué hago? Pues pongo ya a madurar este filtro, yo lo pondría en un recuario, pero en este caso, si no tuviese más acuarios, utilizaría este método. Entonces tenemos todos los materiales y nos faltaría un último material, el recipiente, el receptáculo de lo que viene siendo nuestro ciclado. Tema de ciclado y todo eso, todos sabemos lo que es. Si no lo es, no os preocupéis porque haremos una mega serie de acuarios desde cero en formato podcast, para que esté de todo muy claro. Voy a apostar fuerte por el podcast porque es un formato que me encanta y yo creo que tiene que estar ahí. Vale, este es el material, el último de los materiales. Yo he cogido, por ejemplo, una garrafa de 5 litros para que veáis que con muy poco se puede realizar un ciclado de nuestro filtro con muy pocos materiales. Esto lo podemos encontrar incluso reciclado en la basura o después de beber el agua. ¿Qué hacemos con esto? Cortarlo. Básicamente cortamos nuestra garrafita, voy a cortarla y os sigo explicando. Esto es muy rápido, no tiene más. Cortamos la garrafa, el cuello de la botella, de la garrafa, de la botella, del cubo, lo que queráis. Un cubito también os serviría, un cubo de plástico. Perfectamente posible. Entonces, bueno, una vez que hayamos hecho los cortes, seguimos. Y ahora, mirad qué fácil. Una vez que hemos cortado la botella, ya veis lo pequeñito que es el recipiente que necesitamos. No necesitamos mucho más, ¿vale? Recordemos, es una botella de 5 litros, aquí pone 11, pero no, son 5 litros. Yo la he cortado, pues ya veis cómo la he cortado, no por la mitad, pero esta era la altura del corte que le he realizado. La he llenado hasta arriba, hemos cebado el filtro, ¿vale? Lo llenamos de agua el filtro, sea de mochila, sea de estos externos, sea el que sea. Lo llenamos de agua, lo cebamos bien y lo ponemos en marcha, tan simple como esto. Mirad, ¿veis? Ya lo hemos conectado y nuestro filtro ya está funcionando. Como veis, tiene cacota que tenía aquí el agua, de un cambio de agua que he hecho yo con esta garrafa. Y si aprovecháis, pues, cambios de agua, lo que sea de otro acuario, si tuvieseis, pues el proceso sería mucho más rápido. Yo, es que, mirad dónde lo tengo, literal, ¿eh? Lo tengo aquí en el suelo. Está vacío, obviamente, no tiene cargas. Esto es una simple demostración, pero básicamente es lo que tendréis que hacer vosotros. El filtro aquí abajo, en una mesita, donde queráis lo ponéis. Y en un recipiente, esto, lo único que tenéis que llevar cuidado, obviamente, es de que no se os salgan las mangueras. Esto, si está bien puesto, pues no hay problema ninguno. Y el agua, siempre un funcionamiento importante. 24 a 7 encendido hasta que tengamos nuestro acuario. Pero claro, el ciclado necesita un poquito de potencia para que se produzca, para que esas bacterias aniden en el filtro, para que se puedan reproducir y, sobre todo, para que tengamos luego un filtro potente que sea capaz de asimilar la vida dentro de un acuario. Muy simple. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Una vez que ya hemos hecho todo esto, tenemos nuestro filtro conectado automáticamente. Y, seguidamente, hacemos esto. Si tenemos bacterias de ciclado y demás, podemos utilizarlas. Son completamente opcionales. Podemos o no podemos. No pasaría nada. Añadiríamos un poquito de bacterias. Este es un paso opcional. Insisto, yo he hecho ciclados sin utilizar ningún tipo de bacterias. Simplemente esto, pues, acelera un poquito. Ojo, nadie te quita un mes de ciclado. Y, sobre todo, añade cepas, pues, un poquito distintas. Para que haya más riqueza bacteriana en nuestro filtro. Y, acto seguido, lo siguiente. Nos cogeríamos un poquito de comida del acuario. La que queráis. Aquí, sin miedo. Como si echáis un puñado. En este caso, no pasa nada. Cuanta más comida haya, más material de descomposición. Más compuestos nitrogenados. Cuando toda esta comida se vaya descomponiendo, va a haber y más comida para las futuras bacterias va a existir dentro de este agua, de este pequeño recipiente. Y ya está. Esto ya es ir mirando. Cuando veáis que le falta, pues, yo añadiría comida cada cinco o seis días. Perfectamente, un pellizquito como el que habéis visto, se lo añadiría para que se vaya descomponiendo y vayan teniendo, pues, eso, sustento, esas bacterias. Y ya está. Esto dejarlo así. Importante. Si estáis en un clima frío, ¿vale? Si estáis en un clima frío y vuestra casa está a menos de unos 18 grados, yo le pondría un calentador. ¿Por qué? Porque luego, cuando esto esté en nuestro filtro funcionando en un acuario, si tenemos una subida brusca de temperatura y cambian mucho las temperaturas, las bacterias pueden morir. Y el ciclado prácticamente habría sido inútil. Entonces, si vemos que tal, si vemos que hay un desfase de temperaturas, pues, utilizar calentador ayudaría un poquito. Igual me he pasado con la comida, ¿vale? Con un poco menos también valdría. Como no tenemos peces, no pasa nada, porque esto es simplemente para ciclar nuestro filtro. Esto se puede hacer perfectamente, está polable a cualquier tipo de filtro, a cualquier tipo de material filtrante. No pasa nada. Aquí no corre riego ningún habitante, ningún animal, así que podemos utilizar comida sin problemas, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. ¿Cuánto esperar? Pues ya sabéis, el ciclado mínimo un mes. Si lo dejamos cinco semanas, seis semanas, no pasa absolutamente nada. Esto, si vamos añadiendo comida cada poco tiempo, el filtro se va a mantener vivo, la batería se va a mantener vivas y esto va a ser maravilloso. Ojo, consejito, ¿vale? Si veis que se va acercando el día de montar vuestro acuario, si veis que vais a meter muchos peces de inicio, cosa que no está bien, ¿vale? Los peces siempre se añaden al acuario de forma progresiva. Por ejemplo, una parejita de guppies, por ejemplo, ¿vale? Estamos con un acuario de iniciación, por ejemplo. Le metemos una parejita de guppies a la semana, otra parejita y tal. Si vemos que vamos a meter diez peces de golpe, yo las dos semanas de antes de ya instalar el acuario, o sea, el filtro en el acuario, se haría un poquito más de comida para que las bacterias crezcan y haya más población para luego que sean capaces de absorber esa cantidad de desechos que van a generar muchos peces de forma inicial en nuestro acuario. Pero insisto, yo poco a poco, ¿vale? Y aún así, en el momento, el día que llenemos nuestro acuario, añadimos los peces, ¿vale? Ponemos el filtro y lo dejamos una o dos semanas todavía sin añadir peces, para que se asiede todo, para que las bacterias pueblen todo el acuario y no sea peligroso. Aún así, mucho más seguro este sistema que llenarlo en un día y meter los peces en un día. Dicho esto, ¿qué más tendríamos que hacer? Pues nada más, ya solo quedaría disfrutar de nuestro acuario, disfrutar de nuestros pececitos y ya está. Se puede hacer, insisto, con cualquier tipo de acuarios, obviamente si el filtro es muy muy potente, el recipiente, necesitamos un recipiente más grande, más que nada por la corriente que pueda generar, que no se nos salga el agua. Pero es perfectamente aplicable a todos los filtros. La verdad es que era una pregunta buena, era una pregunta interesante y nunca me la habían hecho. Pero ojo, siempre hay una primera vez para todo, así que ya sabéis chicos, yo hoy me he tocado a poda este acuario, ya lo veréis este martes en el resumen, y esto es macizo de aquí, los he dejado crecer a lo alto. Se está poniendo este acuario, increíble. Venga, vamos a finiquitar. Obviamente este método también se puede utilizar con filtros de mochila como estamos viendo ahora mismo. Este está sucio, ¿por qué lo he querido traer? Porque me tocaba limpiarlo. Y es que este método también sirve para limpiar filtros y materiales. ¿Cómo podemos limpiar un filtro como este con este método? Pues muy simple, mirad. Simplemente tendremos que coger un poquito de lejía y en el recipiente añadir así un chorrito. Lo dejamos 24 horas funcionando y vamos a tener un filtro limpio, 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 impecable e impoluto. Así que la verdad es que este es un método muy bueno, tanto para ciclar filtros antes de tener nuestro acuario, como para limpiar cualquier tipo de acuario. Así que ya sabéis, nunca se deja de aprender y yo la verdad es que oye, vaya idea que nos ha dado con este comentario. Así que ya os digo, insisto, animaos a comentar en todos nuestros vídeos aquí abajo en la cajita de comentarios porque muchas veces nos ayudáis a crear vídeos como este en el que seguro que a más de uno y de dos y de tres en algún momento le vamos a ayudar. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Yo me quedo aquí observando la limpieza automática de filtros.